Baby me vuelves loco Los espero al hotel y arriba del merced Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el tuciprecel No la lleve a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de geniloco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel Quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Bebé Bien chula Y aparte de todo Tú eres niña Bien ¿Qué onda? Chula Chula Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin copa en el motel Con las luces en rojo Barbie modelo porno Que ojos Que ojos Que piel Que rollo El diablo hecho mujer Por ti me porto bien Ahorita te conozco Ahorita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby que más ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Bebé Bien chula Y aparte de todo Tú eres niña Bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda?